¡Adiós! 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 Solo el mundo va a olvidar, que es el de los brazos de la voz. Es mi aventurera de las cosas del amor, si no viste poder estar segura, enredar mi corazón. Y a ti es amistad, y a esto tengas miedo, y a tu lugar de mi cuerpo sin piedad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad, y a tu lugar de mi cuerpo sin piedad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad, y a ti es amistad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad, y a ti es amistad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad, y a ti es amistad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad. Y a ti es amistad, y a ti es amistad.